15, zapatillas sin rumbo, la marca del Perú para el mundo ¡Eso! Alcárdame a Garenco, ambas producciones, con cariño ¡Oh! ¡Igualito! ¡Venga, José Negra! ¡Eh! ¡Hasta la cena de la mañana, Diego! ¡Eh! ¡Eh! ¡Salud! Con la guitarra hay que ver, me traigo las copitas Con la guitarra hay que ver, me traigo las copitas A mi linda comadrita, te vamos a pestejar A mi linda comadrita, te vamos a pestejar Te vamos a pestejar La santita tomará Pásate chica de cora Fíjese bien, chumadora, un gusto bailar Fíjese bien, chumadora, un gusto bailar Para mi gusto bailar ¡Echale, chivo, échale! ¡Dónde te digo chiste pasanare! Por movimiento y cadera Por movimiento y cadera Por movimiento y cadera ¡Pásame la jajada, Michelle! ¡Oye, Michelle! ¿Dónde estás, Michelle? ¡Uy! ¡Arriba la manito, arriba, arriba! Esa percusión le da Como la víspera estoy Vaya a nacer otro día Como la víspera estoy Vaya a nacer otro día Bailaremos de alegría Que vive el buen humor Bailaremos de alegría Que vive el buen humor Y que vive el buen humor La santita tomará Pasas distinta de corazón La santita tomará Pasas distinta de corazón Y que esté bien chumadora Para con gusto bailar Y que esté bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Y que esté bien chumadora Para con gusto bailar Y que esté bien chumadora Para con gusto bailar Para con gusto bailar Y como, y como, y como José Neira Venga, mijo Zapatillas y rum Llévalo por siempre, papi Y nos vamos a llamar Mi tierra Y nos vamos a llamar Y nos vamos a llamar Mi tierra Que bonito Con el corazón Que no sufra por ese dolor Música Con mi amor Corazón, corazón, que te pasa pues corazón Corazón, corazón, que te pasa pues corazón Todo mantiene remedio, solo la muerte lo tiene Todo mantiene remedio, solo la muerte lo tiene Y vamos, vamos, cumple y sabor Y las manos arriba, arriba, arriba el abadito A mi chica no le gusta caramelo 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 Porque le gusto yo Porque le gusto yo Porque le gusto yo Porque le gusto yo Yo tengo esta bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Yo tengo esta bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Sube, 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 que sube Baja, 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 que baja ¿Dónde está la machita pa' salere? Arriba la manito, arriba la manito Mi amor Yo sé que un día tú me amará Por siempre y para siempre Tú, mi amor Salud mi gente, salud Lima Y vamos, vamos, vamos Con mi sabor Me dicen, me cuentan Que ya tienes otro bello Me dicen, me cuentan Que ya tienes otro bello Quiero, no, fue como mi querido Amalo, fue como me has amado Cuidado así con traicionarlo Como a mí me has traicionado Para ti, Leymar Con mi sabor Y como dice, dice Rico, rico Sabroso Buja, buja, buja Para el tortellino Lo máximo Baila y goza con corazón Baila y goza con corazón Censual Oye, querido Quiero ver la machita pa' salere Quiero ver la machita pa' salere Sigo Y Y Y Y Y